Es decir, simplemente que el Señor, como siempre, en control de todo. Y hay una palabra en Gálatas 4.4 que dice, Cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Y cuál tiempo? El tiempo que Dios tenía para que naciera su Hijo, nacido de mujer, dice la Escritura en Gálatas 4.4. ¿Y qué pasó ahí? Pues el Señor permitió que esta gente llegara a gobernar en esos días del Señor Jesucristo. El Señor les permite tener esas proezas de ingeniería, en ese gobierno, en esas leyes, en esa forma de pedir tributo, de enaltecerse, de creerse más que los demás, de tener un ejército tan poderoso y tan grande, que ellos eran bien disciplinados, bien entrenados. Por eso el apóstol Pablo los pone a ellos también muchas veces como ejemplo de la armadura y de la disciplina, porque eran personas que estaban entrenadas para la guerra, para la lucha y conquistar. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque los romanos también en cuanto a la forma de castigar eran implacables. Y cuando ellos condenaban a alguien, pues estaba la crucifixión en la cruz. Ellos son los que imponían esa muerte. No eran los judíos, sino los romanos. Por eso en el tiempo de Poncio Pilato, lo llevan al Señor, lo presentan ante Pilato. Pilato sabe que él es inocente, se lava las manos, pero sin embargo permite que el Señor sea castigado, sea flagelado y luego sea crucificado. Entonces mire cómo este pueblo también hace parte del propósito de Dios y de lo que él ya tenía destinado para que se diera la salvación en la persona del Señor Jesucristo. Es por eso que el Señor les permite a ellos, o ellos van conquistando y van adoptando todas esas creencias religiosas de los pueblos que ellos van conquistando. Por eso es que ellos tenían también tantos dioses, porque adoptaron los dioses de los griegos, les cambiaron los nombres, pero eran los mismos dioses del pueblo griego. Por eso cuando ellos vienen, algunos también se interesan por saber de ese dios que se estaba predicando a los judíos, pero los dejaban ahí aparte y que gobernaran como tenían cierta independencia, pero siempre como el Herodes o el rey que estuviera en el momento tenía que pedirle permiso a Roma para hacerlo. Pero entonces quería resaltar eso, como ese contexto, ese tiempo de la historia, donde se da todas las cosas para que el Señor muera en una cruz como había sido profetizado cientos de años atrás.